¡Qué onda es Nakamas! Se habla el Cazador de Piratas con un vídeo súper especial. Estamos con una teoría que me ayudó a crear RackaTime, la misma persona que dibujó este tremendo dibujo de El Cazador de Piratas versión One Piece. De veras, muchísimas gracias a este, ya que sin él no me hubiese dado cuenta de este dato, y un saludo salvaje por ambas cosas. De veras, muchísimas gracias RackaTime. Pero bueno, les recuerdo que en la descripción tienen mis redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook. Si son nuevos, los invito a suscribirse y a clicar en la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada vez que suba nuevo vídeo. No se van a arrepentir. En esta teoría tienen que quedarse hasta el final porque créanme que es una pasada de teoría. Pero sin dar más vueltas, comencemos. Pero antes, un poquito de Escuela de Cazador. Mucho se ha especulado de quién será la pareja definitiva de Luffy, y en muchos casos esto depende de las preferencias de cada fan, pues ya sean Nami, Robin, Boa Hancock, Vivi, Rebecca, Shiraoshi, entre otras tantas, han sido las nombradas como la pareja definitiva de Luffy. Todo esto apelando a los gustos de cada quien, como dije. Pero son muy pocas las veces en las que se ha pensado de una manera más objetiva y racional sobre el tema. Como hemos visto tantas veces en la serie, Luffy no parece interesado en tener nada de este asunto. E incluso llegó a rechazar a Boa Hancock, la mujer más bella del mundo de One Piece, sin sudar ni una gota. Siempre he visto esto como algo cómico, y define a Luffy como alguien centrado en su sueño. Pero ya sea de una forma u otra, todos los muy varas, varones, en algún punto han demostrado sentirse atraído por una mujer, o de plano se han mostrado interesados en esta. Unos más que otros sí, pero todos lo han hecho. Si esto pasa con todos, ¿por qué Luffy es el único que no parece interesado en ninguna mujer de todas las que puede tener en la serie? Contando el relleno donde Bone Clay se disfraza de Nami y enseña sus atributos, el único caso donde Luffy se muestra interesado es cuando Nami hace su momento feliz en Arabasta, al final de Arabasta para ser precisos. Lo raro es que pese a esto, lo cual podría ser una prueba de sus instintos, aquella vez donde más fue puesto a prueba lo rechazó, como ningún otro hombre de One Piece lo haría, y eso es cuando Boa le enseña las teclas. Quizás lo que Oda nos quiso decir en este momento es que Luffy no se fija en cosas como los estándares de belleza, y que si él se fija en alguien, será por otras cosas como los sentimientos y no la belleza. Aunque claro, Boa ha demostrado tener buenos sentimientos hacia él, y no es una mala persona como todos esperaban. Y si hablamos de sentimientos, él ha conocido todo tipo de féminas, desde estas con un gran amor por su práctica, como aquellas con un gran sentido de lealtad. Muchos de los casos, estas féminas son personajes sumamente bondadosos, y por los cuales él daría la vida, pero en ninguno de los casos se puede llamar como un interés sentimental genuino. Lo más cercano a ese sentimiento, muy curiosamente, son las féminas que se han unido a su aventura. Ambas tienen sueños que solo en un barco pirata como el de Luffy pueden cumplir, pero estas tampoco se han visto interesadas en él, ni él en ellas, pues en este caso, es una cuestión de lealtad y respeto. Una clase de cariño que no se debe de confundir. Todo esto me pone a pensar, En verdad, Luffy va a tener una pareja. Oda lo medio confirma, lo medio niega, cuando dice que no obran parejas dentro de los muy varas, y sumado a eso, dice que los varones muy varas en todos los casos, en todos los hombres me refiero, son saludables. Lo cual es su forma de decir que no son gays, una forma rara y sin el interés de ofender a nadie, imagino yo. Todo esto me puso a pensar en las similitudes con los demás T. Por ejemplo, Torao, quien es un poquito más de la edad de Luffy. Este también tiene la misma conducta de Luffy, no se ha mostrado interesado en nadie. Y ni hablar de Dragon y Garb, quienes en algún momento lo tuvieron que hacer. Hablo de interesarse en alguien más, pues tuvieron hijos. Pero su pareja, para nada se muestra en el ámbito de la serie. Y en ambos casos, se muestran como soldados, guerreros comprometidos con su labor, y solitarios. Los únicos D que se han interesado, y de quienes tenemos formas de probarlo, son Tish y Roger. Como hablaré de Kurohige y sus razones más adelante, centrémonos en Roger. Todos sabemos que su amor fue por Gasty Roche, obviamente la madre de Ace. Lo interesante aquí es que Luffy es visto como la personificación de Roger. Podemos apostar que, al igual que Luffy, no se mostraba muy interesado en las mujeres, hasta que llega Roche. ¿Qué cambió entonces? Creo que en el secreto de esta relación, está no solo el secreto del poder de los D, sino de la futura pareja de Luffy, si la llega a tener obviamente. Por si no lo han captado, lo digo rápido. Un D solo es capaz de sentirse atraído por otro del mismo clan. Por eso Roger, siendo como Luffy, fue capaz de aceptar a Roche, y ella, a su vez, fue capaz de aceptarlo a él. Porque fue amor, solo hay que ver las imágenes de Roche, viendo las noticias de que él fallece. Eso es amor. Muy, muy fuerte. Todo esto cobra fuerzas, y vemos que en la generación de Luffy, curiosamente, no hay ni una mujer D. La única que sería de la generación de Luffy, era la hermana de Lo, y esta falleció lamentablemente. Y claro, implicaría que no solo la madre, sino que la abuela de Luffy, personajes que no han sido presentados, también son parte de este clan. ¿Recuerdan la descripción que Oda da de la madre de Luffy? Recordemos que la describe como una pirata, una mujer fuerte, y lo contrario a lo que es una madre típica en One Piece. Esto puede deberse al factor D, que obliga a los D a sobresalir en todo lo que hacen, y si ella es una pirata, será la viva imagen de la libertad. Eso mismo que representa a Luffy y Roger. Es como Roche, quien fue la viva imagen de una madre sacrificada, al punto de que puso su vida en peligro, negando el sentimiento, o la razón de ser más profunda de una madre. Vamos, una mujer embarazada, llega un tiempo donde va a parir y punto. Eso no se puede evitar, y ella fue capaz de con su voluntad, retener a Ace en su vientre, por un montón de meses, 20 meses en total. Eso es una locura, y eso es síntoma de una voluntad fuerte, y de que era la representación, de una madre muy sacrificada. En fin, todo esto quiere decir que si en algún punto, de la serie, vemos que aparece una mujer joven, y que forme parte de este clan, posiblemente es el interés amoroso de Luffy, y quién sabe si hasta Adeló, y se arme una rivalidad por esto. Pero, ¿por qué los D solo se relacionan entre sí? Muy simple, es bien sabido que los clanes, y diferentes tipos de raza, practicaban el incesto, con el objetivo de que la sangre se mantuviera pura, lo que si traducimos esto al lenguaje shonen, quiere decir que el poder se mantuviera íntegro, generación tras generación. Ese es el secreto del poder de los D, aunque cabe aclarar que los D no eran una clase de una sola familia, por decirlo de alguna manera. Los D eran un grupo de habitantes de una misma tierra, pero que pese a compartir una isla, eran diferentes casas, como los Monkeys, los Gold, los Porgas, y así sucesivamente. Por eso es que no cuenta como incesto, pero quédense con la idea de que, partes del mismo clan, procreaban entre sí, por el bienestar de el poder, o la sangre pura de esta tierra. Es como pasa con las Cujas, por poner otro ejemplo, quienes tienen un gran linaje, pero, solo por parte de las primeras mujeres, ya que ellas, procrean con cualquier hombre, y si este factor del hombre, perturbara la sangre, no serían tan poderosas. Todo esto de que no eran solamente un clan, se confirma de dos maneras diferentes, con el mismo personaje en la serie. Joward D. Saul, era un gigante, y al mismo tiempo un D. Esto lo que quiere decir, que él, no puede haber salido de un par de humanos, de tamaño normal, ni de un cruce entre gigantes y humanos. Aparte de que él es un D, y como tal, sus padres deben de haberse relacionado D con D. Esto, él lo confirma, cuando dice que no tiene relación, con otros gigantes como los de Elfa, y que todos los gigantes de su clan, forman parte del clan de los D. Lo cual es interesante, y en teoría confirma, que los D solo se relacionan, entre los mismos D, es decir, los de su mismo clan. Ahora, hay una oveja negra en el asunto, y esto nunca mejor dicho. Marshall D. Tish, es un D con todas las de la ley, pero solo porque se ha autoproclamado como un D, pues por todo lo demás, no lo aparenta. Solo hay que compararlo con Luffy, ambos enfrentaron sus voluntades contra Barba Blanca. Mientras Luffy se lo gana como un aliado, y queda como un badass, Kurohige se asusta, muy fuertemente del Yonko. Aparte de que el propio Shirohige, lo nombra como un D, contrario a lo que Roger esperaba. Por eso su conducta pervertida hacia Bonnie, puede significar varias cosas. La primera, que Bonnie sea una D, y que Tish se mostrara interesado en ella por eso. Recordemos que no sabemos nada del personaje, por lo que, así mismo como se nos piró la tortilla con Loh, que resulta que no era nombrado como un D al principio, y después, sí, puede hacerlo con esta, ¿por qué no? La segunda, es que esto no aplique a todos, y que los hombres y mujeres D, sí puedan relacionarse con otros, más no procrear. Hablo de liarse nada más, nada de compromisos, de casarse, y de procrear. Solamente una relación y punto, ya saben de lo que hablo. Y la tercera, y esta es la que más me gusta a mí, es que sea en efecto un falso D, mejor dicho, un D a medias, es decir, que solo sea un D por parte de uno de sus padres. Si bien digo que para un D sentirse atraído hacia alguien más, tiene que ser otro D, eso solo se daría en el caso de que la relación fuera conceptual, es decir, que ambas partes lo decidan, pero si Tish es resultado de un cruce entre un humano, preferiblemente un pirata, y una D de manera forzada, y producto de una violación, no solo daría sentido a la teoría, sino que otorgaría mucho sentido, y un pasado muy triste, y muy fuerte, al personaje que está basado, en las conductas, más típicas, e inmorales, de los piratas. Y aparte de eso, daría sentido a porque es un D a medias, el cual no parece tener el potencial de los demás, pues el linaje de este, está corrompido. Por su parte humana, es miedoso, avaricioso, y anhela el poder, conductas atípicas, de todos esos que forman parte de los D de linaje puro, como Goldie Roger, Monkey D. Guard, Monkey D. Dragon, Monkey D. Luffy, y Trafalgar D. Waterloo. Es decir, que por eso en la foto que vemos de él de niño, lo vemos triste, pues fue el hijo que no fue deseado, de una relación forzada. Alguien que, por siempre, anhelaría el cariño de los demás, pero que al no poder ganarlo por sí mismo, usaría la ruta más fácil, la de el poder. Siendo el más poderoso, podría crear las reglas. Esa es la forma de pensar de Kurohige. En definitiva, los D puros, solo se relacionan entre sí de una forma inconsciente, por lo que la próxima reina de los piratas, será una D. Y tiene sentido, ya que si en verdad, los D provienen de Raftel, y solo un D puede encontrar el One Piece, tiene sentido que solo una D puede ser la reina de los piratas. Al igual que solo un D puede ser el rey de los piratas, en teoría. Y esto dicho por Goldie Roger y por Shirohige. Pero bueno, yo termino por aquí. De verdad, esta teoría me gusta un montón, creo que es de las mejores que he hecho en todo el canal. Así que si les ha gustado a ustedes, compártanla, hagan un spam salvaje ninja de esta teoría, si les ha gustado, porque creo que vale la pena. Creo que como nunca, esta teoría vale la pena ser compartida. Por lo cual, un saludo salvaje a RockaTime por mandármela a mi y no a otra persona. De verdad, muchas gracias. También muchas gracias por el dibujo que me hiciste desinteresadamente. Como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba y compartir este video con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez.